Música Miradas del Pacífico al Índico Bajo este título se agrupan 118 fotografías capturadas en América Latina y Asia que se muestran desde hoy en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. El objetivo de esta exposición, que ha sido organizada por Lobal Humanitaria, es acercar al público meditense el modo de vida de otros rincones del mundo. Así lo ha señalado el concejal de Cooperación al Desarrollo del Municipio, Julio César Fuster. Tratan de mostrar diferentes escenas de la vida diaria de los ciudadanos, fundamentalmente de los niños y de las niñas de esta zona del mundo. Desde el colegio, las compras, los mercados, son fotografías de escenas del día a día, pero también se detienen en la explotación infantil. Estas imágenes buscan hacer reflexionar sobre las condiciones de vida que existen en los países menos desarrollados. Y el objetivo fundamental es que los vecinos y vecinas de Mérida vean a través de la fotografía del modo de vida de otros ciudadanos que no tienen la oportunidad de vivir en el mundo, entre comillas, desarrollado. Por otro lado, Miradas del Pacífico al Índico ofrece también un mensaje de esperanza. Gran parte de las fotografías que se exponen muestran personas que, pese a las condiciones en las que viven, siempre tienen una sonrisa. Quizás lo que más me llama la atención es cómo, a pesar de todo, la sonrisa, la mirada de los ciudadanos, de los vecinos que son fotografiados, bueno, pues en algunos casos son duras, son miradas duras, pero en otros casos, a pesar de toda esa sonrisa que muchas veces nos ofrecen, bueno, pues es la esperanza con la que viven día a día y sobreviven día a día. Desde niños trabajando en basureros hasta escenas que muestran distintos ritos religiosos. Un auténtico viaje por la realidad de varios países empobrecidos que estará abierta al público hasta el próximo 26 de mayo.